La subsecretaria de Telecomunicaciones y Desarrollo Tecnológico, maestra en ciencias Salma Jalife, visitó recientemente las instalaciones del Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico CIRTE de la UAS, con el objetivo de conocer las investigaciones que se llevan a cabo en esta dependencia universitaria. El doctor Jorge Flores Troncoso, docente investigador de la UAS y coordinador del CIRTE, nos comenta. La visita fue más que nada porque ella tenía la inquietud de conocer las capacidades que tenía el centro referente a desarrollos e innovaciones tecnológicas. Principalmente le interesaba mucho lo de la conectividad debido al proyecto que tiene el gobierno actual en de proveer que la cobertura sea más cercana al 100% respecto a la conectividad a internet. Y también conocer las capacidades de desarrollo tecnológico respecto a los desarrollos satelitales e ir a conocer las nuevas instalaciones del CIRTE en Quantum Ciudad del Conocimiento. Se llevó una muy grata impresión. De hecho, comentó que ella venía a proponernos que nos fuéramos a la parte de desarrollo tecnológico y se llevó con la sorpresa que íbamos más adelantados de lo que ella suponía. Se le mostraron diferentes proyectos que hemos venido desarrollando en el CIRTE desde redes de comunicaciones hasta sistemas satelitales de última generación. Ella comentó que está formando un grupo de expertos para satélites para hacer grandes proyectos a nivel nacional y también está formando un grupo de redes de telecomunicaciones en el cual nos va a incluir. Nosotros estamos conformando un primer laboratorio, un Centro Regional de Desarrollo Espacial especializado en telecomunicaciones y pues como ella depende directamente de la Secretaría de Comunicaciones y es precisamente la parte de telecomunicaciones, pues nosotros vemos con buenos ojos una visión que tiene la subsecretaria en el entorno de estos grupos especialistas que ella está proponiendo. Nos vemos nosotros como un aliado del gobierno, de la subsecretaria de telecomunicaciones, en el cual podamos nosotros contribuir tanto en capacidad de recurso humano como de infraestructura, para desarrollar investigación e innovar y desarrollos tecnológicos que necesita el país.